Un rico conocedor que me pide que en 60 segundos les diga que comer bajo en carbohidratos. Está en chino, pero se los dejo en español. ¿Ven estas frutas? Sí. ¿Cuánto? Dos puños. ¿Ok? Lo que vamos a incorporar es también tratar de incorporar el ayuno intermitente al mismo tiempo. O sea, comen entre 12 y 8. Y los que no entiendan, vean mi video de ayuno intermitente. Ahora, vámonos con las verduras. Todas las verduras verdes. ¿Cuánto? Adelante. Atragántense. ¿Cuándo fue la última vez que conocieron que una persona engordó con brócoli o espárragos? Nunca. Ahora, vámonos con la proteína. Acá está con proteína animal. Adelante. Dejen que su cuerpo les diga cuánto es suficiente. Para los que quieren una dieta a base de plantas, luego hago otro video. Ahora, para nueces. Estas nueces que tienen acá. Dos puños. Hagan sus ensaladas. Hagan sus guisados con esto. Cocinen con aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, mantequilla y hasta manteca de puerco. Nomás que no abusen. La dosis hace el veneno. Salud. Preguntas. Abajo. Nos vemos.